¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cocinando con Biluzi. Gracias por acompañarme en un video más. Te invito a que te quedes el día de hoy conmigo a preparar un delicioso desayuno, unos chilaquiles parranderos. Comencemos con los ingredientes. Vamos a necesitar un litro de agua, 350 gramos de pechuga de pollo, medio kilo de tortilla de maíz, medio kilo de tomatillo verde o tomate, como lo conozcas, una ramita de pasote, sal al gusto, consomé de pollo en polvo, 6 chiles serranos, un cuartito de cebolla, un diente de ajo, medio mazo de cilantro, queso para fundir, queso cotija. Para decorar vamos a utilizar rodajas de cebolla y cilantro picado, crema al gusto. Vamos a utilizar el litro de agua que ya teníamos reservado. Vamos a poner a cocer nuestra pechuga con el cuartito de cebolla, el dientito de ajo y le vamos a poner consomé y un poquito de sal. La vamos a dejar cociendo aproximadamente unos 20-25 minutos. En lo que se cocina nuestra pechuga vamos a hacer el corte del totopo para el chilaquil. Vamos a agarrar la mitad de la tortilla que tenemos y lo primero que vamos a hacer es cortarla en cuatro. Y cada cuartito lo vamos a dividir en tres partes para que el chilaquil quede pequeño y el bocado esté cómodo de comerse. Porque el tamaño de un totopo normal es este, pero para el chilaquil yo les recomiendo que esté más pequeño. Ya quedó perfectamente cocida la pechuga, la vamos a reservar y le vamos a retirar la cebollita y el diente de ajo. Y en este mismo caldito vamos a poner a cocer nuestros tomatillos perfectamente bien lavados y desinfectados para que la salsa quede con un delicioso sabor a caldito de pollo. En lo que se cocina vamos a freír nuestros totopos. Vamos a checar la temperatura, está perfecta, entonces ya vamos a poner los totopos. Aproximadamente la temperatura debe de estar a 180 grados para que nos queden crujientes y no nos queden chiclosos. Aquí ya nos podemos dar cuenta que el totopo ya está en su punto ya que dejó de soltar las burbujitas. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner en un papel para que absorba toda la grasita. Y así hasta que terminemos todo nuestro totopo para chilaquil. Vamos a revisar nuestro tomatillo. Ya está perfecto, vamos a apagarle y se va a terminar de cocinar con el calor que tiene para evitar que derreviente. En lo que se termina de enfriar nuestro tomatillo vamos a deshebrar la pechuga. Esta es la proteína que vamos a utilizar en estos riquísimos chilaquiles. Vamos a licuar nuestro tomatillo que se cocinó en el caldito de la pechuga. Aquí ya no vamos a utilizar sazonador puesto que ya está sazonado nuestro consomé. Vamos a poner todo lo que se coció con todo y su caldito. Aquí tenemos la cebolla que se cocinó con la pechuga, el vientito de ajo. El medio masito de cilantro y los seis chiles serranos. Aquí ya es tu preferencia que tan picante. Aquí se llaman parranderos porque son unos chilaquiles picocitos. Vamos a licuarlos perfectamente y enseguida continuamos con lo demás. Ya tenemos nuestra salsa licuada. En un sartén vamos a poner una onza de aceite de oliva. Y vamos a freír nuestra ramita de epazote. El epazote es una planta que tiene muchísimas propiedades medicinales. Es muy saludable. Vamos a freírlo aproximadamente unos dos minutitos. Esto le va a dar un sabor increíble a los chilaquiles. Una vez pasados los dos minutitos vamos a incorporar nuestra salsa. Y la vamos a dejar hervir. Aquí ya está hirviendo nuestra salsa. La vamos a reservar. Vamos a comenzar a preparar nuestros chilaquiles. Vamos a hacer dos formas de chilaquiles. Unos gratinados y unos cotijentes. Ponemos la cantidad de totopo necesaria para un platillo o para dos. Según lo que vayas a preparar. Lo bañamos con nuestra salsita. Aquí si te gustan crujientes, pues te recomiendo que no tarde mucho cocinándose aquí en el fuego. Y si te gustan más blanditos, pues nada más los dejamos un poquito más de tiempo. Vamos a ponerle nuestro pollo. Vamos a ponerle nuestro pollo que ya tenemos, que es cebradito. Igual la cantidad es la que tú quieras. Y nos los vamos a revolver perfectamente. Así de sencillo es hacer este delicioso desayuno. Le vamos a bajar el fuego. Estos a mí se me antoja hacerlos gratinados. Le vamos a poner un poquito de queso para fundir. Y los vamos a tapar un minutito. Y estos vamos a ponerles quesito cotija. Igual la cantidad que tú quieras. A mí me gustan con muchísimo queso. Y los dejamos cocinar un segundito en lo que se nos gratina este. Los cotijentes ya los vamos a apagar para que nos queden crujientes. Aquí ya tenemos nuestros chilaquiles gratinados. Vamos a apagarles para comenzar a emplatar. Proseguimos a emplatar los gratinados. Cuidando que no se nos vayan a ladear. Mira nomás que delicia. Lo decoramos con nuestras rodajas de cebolla. Cilandrito. Y un toque de crema. ¿Qué tal? Estos son nuestras chilaquiles cotijenses. Los decoramos. Un cilantro. Y un toquecito de crema. Este es el resultado del desayuno del día de hoy. Tienes dos opciones a elegir para preparar este delicioso desayuno. Ya sea unos riquísimos chilaquiles gratinados o cotijenses. Espero te haya gustado. Y me encantaría que me acompañes en la próxima receta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!